Bueno, por bajo el clásico, aquí el campeón del siglo, empatado 0-0 Peñarol con Nacional, arriba para Brito, Brito por derecha, juega para Torre, va a Peñarol, en cara a Torre, en cara a Torre, pasa a Torre, falta Cobo, falta Cobo, tarjeta esto, no va a mostrar tarjeta, el banco de Peñarol levanta, se levanta en tiro para pedirle a Carturina, lo mismo hace Saralegui, que levanta el amarillo derecha diciendo Carturina, pero no la muestra, no hay amarilla para Cobo, ahí tiro libre, por arriba a cargar Peñarol, peligroso, tiro libre para el carbonero. El 9 anda con ganas de pedir el cambio, seguro se quiere ir hasta la carpa del ahorro de Sodimac Home Center, la liquidación de stock más grande del año con hasta 50% off en categorías seleccionadas, Sodimac. Lo voy a llevar a la carpa del ahorro, allí en Sodimac, hay de todo Oscar, llegará del mío, le va a pegar a la pelota el futbolista Urreta, o también está Teranco, pierna izquierda, llegará al centro contra el área, Peñarol va por el primero, 28 con 10, le va a pegar a finalmente Urreta, 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 Becaya, mete en el centro, Formeliano. ¡Gol! ¡Peñarol! Peñarol, 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 el tito Formeliano. ¡Gol! Peñarol, 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 se mire por el mediano, el tito, el tito por arriba, le ganó todo. ¡Qué buen centro! ¡Qué metió en Rallo! Jonathan Orreta Vizcaya de la punta derecha Se le va un octavo el ficto Para meter el frentazo al posto izquierdo Arriba, inatajable para Rolleta, el arco de la Castaldi Marca el primero Peñarol 28 y medio, 1 para Peñarol 0 para Nacional En el campeón del siglo Golazo De Cololó Hay centros que son para que se arregle El delantero, hay centros que son Para que defina quien va a buscar La pelota, y este fue uno de esos centros Para que defina Quien va a buscarla, y fue Formiliano Y ganó libre, ganó con comodidad Para meter el cabezazo Y meter a Peñarol arriba en el marcador Fútbol por Carve La pelota la va tomando por izquierda Allá aparecía Piquerez Pero marca, manda afuera, ahora Joaquín Trasante Ahí lateral, para el conjunto de Peñarol Nuevamente, mismo lugar, frente por frente Repito, al área mayor de Nacional Señores, estamos en 37 con 10 segundos Del primer tiempo, Peñarol Gol de Formiliano de cabeza Arriba va la pelota Va a girar el cebolla Hasta el área perigüe Está el segundo Disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol! ¡Peñarol Tirance! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡Para Peñarol! ¡Para Peñarol! ¡Gol! Fútbol por Carver El gol lo hizo Pelota al área Pecho de Bergesio Jugó Trasante Quiere enganchar Mete cortito Tras el balón Ya llega Nacional Señores Martínez Martínez juega para Bergesio Marca bien que es el matcher Está bien atento Peñarol Bien atento Todo el equipo de Mario Balón por derecha Vino para García Ataca Nacional Balón a la borda La borda quiere meter En el centro Va Matías El envío Bergesio Lo bajó de cabeza Busca Cácero para disparar Quedó para Congo Prepara, prepara Toca Neves Prepara, llegó Tiró, se desvió ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Nacional Neves! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional, señores! Gabriel Neves Con ayuda Al que prepara Castro Que prepara Congo Preparó, desenfundó Bigotito Gabriel Neves Remata al arco Se desvía en formiliano Esto lo distrae Al arquero Dauzio Lo descoloca Descuenta Nacional 41 minutos Neves el gol Dos para Peñarol Uno para Nacional El campeón de signos ¡Gol! ¡Golazo! De Cololo Sí, parece que Intenta cerrar las piernas Formiliano Y por eso Encuentra el desvío El remate de Neves Que iba hacia la derecha Que terminó metiéndose Contra la izquierda Un poquito más ajustado A lo que se ha visto El descuento de Nacional En un primer tiempo bárbaro Fútbol por Carve ¡Ah, qué lindo! A ver, agarra Me dijo un sabor latino Bueno Pita el aro Y te lo mueve Nacional Mira vos Ya rapidito Desmovido Nomás el toque al medio Está el empate El disparo Gol ¡Gol! Nacional 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 Santiago Rodríguez ¡Gol! De Nacional Celebre Se empata El clásico Si no me falla el cronómetro Rondando los 20 segundos El gol de Santiago Rodríguez Movió rápido Bargesio La tiraron por izquierda Corrió Castro La mete contra la erica Así que en el punto penal Define de pierna izquierda Santiago Rodríguez Para empatar el partido 20 segundos El segundo tiempo Dos para Peñarol Dos para Nacional Golazo De Cololó Partido nuevo No la tocaba Peñarol todavía Lo va a hacer ahora Para mover Después del empate Nacional Que salió con todo Decidido Una linda corrida De Castro Porra Izquierda Y el centro Para que llegara Sin marca Sante Rodríguez Que también se mueve Muy bien en la contra Para tener el arco de frente Y vencer a Kevin Dawson Partido nuevo En el arranque En el segundo tiempo Fútbol Por Carve Para que corra Torre Facundo ¡Penal! 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 ¡Penal de la borda! Termina pitando el aro Y otro señor Y falta sobre turn Pita Pira el juez del partido Pinta penal de la borda Sobre Facundo Torres Tiene la victoria Peñarol ahora ¡Ay! ¡Penal señores! Para mí lo toca Pero termina desplazando La borda a Torres Que cae dentro del área ¡Ay! ¡Penal! No me dio la impresión De que lo tocara Se cruza por adelante Torres La verdad la quiero ver La verdad en la primera instancia Te diría que no Pero A ver Ahí está la reiteración La perota contra el área La borda que va No lo empuja ¡Penal con todo! ¡Punto! Que si esos penalitos Que se cobran ahora Esos penalitos Que se cobran ahora Exactamente Es penalito moderno Señoras y señores Penal para Peñarol Agarró la pelota El Canario ¿No? Álvarez Martínez Para dispar 41 y medio Pitó penal Falta de la borda Dijo Pablo Jiménez En perjuicio De Facundo Torres Hace un rato Tuvo el tercero Terán Si no Se anima a definir Pasando la pelota Al medio Mal Anahual Pines Se perdió el tercero Peñarol Ahora tiene la victoria En el pie derecho De Álvaro Martínez El pibe El pibe El gurí de Peñarol El Canario Que quiere cantar Bien fuerte Aquí en el campeón Del siglo Llegará al 19 Para meter el remate Espera la taja Penal de Roger Atención que es buena Atajador de penales El arquero de Nacional A ver qué pasa Señoras y señores Espera la orden De El árbitro Jiménez Le hace ir a acomodar La pelota otra vez Porque está fuera del círculo Cerca Fuera del punto Penal debo decir Señoras y señores Hubo penal de la borda Entendió Jiménez Sobre Facundo Torre Penal que va a tomar El Canario Álvaro Martínez Sobre el arco De la Gastón Guelfi Llegará al remate 42 y medio Va Peñarol Va Va Peñarol Va Estamos en carva Señores Traemos 8.50 Para todo el país Pita Jiménez Espera que hace abajo La tres palos Rochelle Llega Álvaro Martínez Llegó Tiró Rochelle Tapó Rebote Está Gol Peñarol 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 Nahuel Pan Peñarol Ariel Nahuel Pan Señores Ariel Nahuel Pan Señores Pone el tercer tanto Para Peñarol El remate Llegaro Martínez Para mí se adelantó Rochelle Cuando tapaba Junto al poste izquierdo El remate Llegaro Martínez En el rebote Invasión Pide Rochelle En Nahuel Pan Ahí puso En Nahuel Pan El tercero Se bautiza con la camiseta De Peñarol Poniendo por ahora La victoria Para el equipo local Ariel Nahuel Pan A las cuarenta y dos y medio Tres para Peñarol Dos para Nacional En el campeón de signos Golazo De Cololo No fue bueno El remate De Martínez De Álvarez Martínez Fue muy anunciado Aquel palo Se adelanta El arquero sin duda Después que invade Nahuel Pan Bueno habrá que verlo Si no invade con alguien más Lo cierto es que Todo medio irregular Fue en esta situación Pero Peñarol pasa a ganar Con Nahuel Pan Que fue el más rápido Después de la ejecución Para transformarlo En el tercero Si Todo ilícito El arquero se adelanta Todo se invade Lo cierto es que vale el gol Peñarol ganó el clásico Fútbol por Carver A los cuarenta y dos minutos ¿Qué está haciendo Jiménez? Hace la seña A uno y bar Jiménez se pone La mano en el oído Mire que hoy no hay bar Es la seña Clarita Como que lo están llamando Pero no hay bar Usted sí Está escuchando Carver Y lo mira por televisión Ojo Atención Atención que viene una tarjeta En el banco de Peñarol Hay una amarilla Hay una amarilla Para un hombre de Peñarol En el banco de los suplentes Hay Urreta de calla Escucho voy A ver ¿Para quién es la amarilla muchachos? Bueno ya vamos a ver El llamado Escucho Sí vamos Urreta Urreta de calla Que ya estaba Ocupando lugar Porque fue sustituido Escucho voy Y luego fue molestado Porque Jordano Se van a venir dos variantes En Nacional A la cancha Número 28 Para Pablo García Y 18 Para Sebastián Papelito Fernández Bueno se vendrá Pablo García Se vendrá Papelito Fernández De Moninforma Está el primer cambio Informa Casmu Más cerca de tu vida Se retiró Emiliano Martínez Ingresó en su lugar Pablo García Con la 28 No va más El partido para Renzo Orihuela Que se retira con la 3 Y el número 18 Ingresa en estos momentos Papelito Fernández Bueno Fernández Para la cancha También García Se retira muy enojado Renzo Orihuela 45 y medio Contame cuando se reanuda el partido Viendo la imagen detenida Invaden dos jugadores Uno de cada lado Y el adelantamiento de Roger Todo lo que pasó En la Juega de Agro Todo ilícito Como dijo usted Sí Todo mal Señores Pelota afuera Veo el pelotazo largo Para Villar 6 minutos más Gracias Cristian Estamos en 45 5 con 40 Lo gana Peñarol 3 a 2 Escucha Gol número 30 De Peñarol En el Uruguayo El primero Darío Nahuel Pan Nahuel Pan Que la acarició Con pierna izquierda Y parecía que se abrigue Que no se metía en el arco Y besando casi el posto derecho Terminó siendo el tercero Para Peñarol Mirá vos 15 minutos Lo puso a Nahuel Pan Y ya le da un gol A Peñarol Arriba la pelota La va sacando de cabeza Bien para Dolla Entregan por derecha Para la borda Que está jugando ya de volante Desconcertado Y desorganizado Nacional Hay falta ahora Infracción de Castro Un hombre caído Y tiro libre Para los Pirazoles En el medio En el fútbol No hay nada seguro Pero en la vida sí Cuando contás con el banco De seguros del estado Podéis estar tranquilo En las fiestas Compartimos comidas deliciosas Que preparamos con mucho amor Y con Hellman Porque todo en las fiestas Lleva Hellman Bueno Ahora Hay un expulsado En Peñarol Hay un expulsado Ya me va a contar Pansardo Quién es el hombre Así que estaba en el banco Un ayudante ese Un asistente de De Saralegui Que se va expulsado Es el profe A ver Exacto Es el profe Que está expulsado Gracias Christian Ataca Peñarol Por derecha Quiere Terán Marca Saca Cobo Falta Terán Se le dejó puesta La pierna derecha Y ahora se estira el suelo Terán El problema es con Cobo Ya se reincorporó Los dos Vamos muchachos Tranquilos Tranquilos No calienten la caldera En el final Balón por tierra Ataca Castro Allá va Nacional 47 minutos Hasta los 51 Para la cuestión Arriba para Paperito Gana Cajelmacher Perota al medio Quiere Agustín Álvarez Martínez Sacando la pelota Yacó Falta Álvarez Martínez Falta del Canario Que pateó el penalti Porro Yeti En el rebote En la vuelta Puso el primero Como pan caliente Pelota Ahora procede Tiro libre Está sentido Terán Tenés poco combustible No se quedó Y sabíes Cargá la nafta Con tarjeta D Hasta en tres pagos Sin recargo Y olvídate Sentite bien Uruguayo Tenés Tarjeta D Se gane o se pierda Se deja toda la sabiduría En la cancha Disfruta del fútbol Con sabiduría interior Yerba Mateo Orozán La yerba De los mateos sabios Qué lindo Escuchando Cargo Con esta lluecita Mirá el arco iris Allá en el fondo Tomando yerba Orozán Escuchando el partido Tomando mate Con yerba Orozán Hay tiro libre Para Nacional Está atendiendo Terán Que está haciendo correr El cronómetro Estamos en 48 minutos Casi Del segundo tiempo Adicionó seis Pablo Jiménez Vamos atrás 51 Había sido mejor Martín Nacional En el segundo tiempo Peñarol encuentra Un gol de penal Sí Fue mejor Nacional En el segundo tiempo Sin duda No pudo seguir de largo Pese al mal momento Y a la caída De Peñarol Pero se levantó En los últimos minutos Peñarol Empezó a ser Más parecido El de primer tiempo Y llega Al gol de la victoria Con este penal Tan extraño Y que tanta polémica Va atrás Yo creo que Al invadir los dos Como que se anulan Esa invasión También está el adelantamiento Del arquero Roger Señores Hay tiro libre Para Nacional Contra el área Va a caer la pelota Busca el empate En el final El triconor Le va a pegar Castro Al esférico 48 con 40 Llega Gonzalo Para meterle al piquillo Valchoni Va Castro El centro El segundo Palo El cabezazo El arquero La línea Le sacó Tremenda atajada Dowson Tremenda atajada Señora de Kevin Dowson Nace la contra Ahora Qué tapador Ataca Pero está el cuarto Falta atrás Roja Esa expulsión Para Neve Roja directa Iba contra el arco De Rojeta Ahora el hombre De Peñarol Si no me equivoco Torre Roja para Neve Era el cuarto Para Peñarol Lo mejor de atrás Porque se le iba Porque no llegaba Porque era la cuarta Conquista para el Mirazón Bien expulsado Gabriel Lebre De Cancha Si y apareció La salvadora De Kevin Dowson Esa que tiene Una por partido Bueno apareció En el momento Más caliente Cuando Nacional Se lo empataba Por arriba Pero apareció El arquero Para evitarlo Y en la contra Se queda con 10 Porque Neves Lo termina bajando A Torres Cuando se metía Señores Llegaba Paperito Ferrandez Para meter ese cabezazo En el área Chica casi De Peñarol La tajada De Dawson Es monumental Es gigante Como dice Díaz Esa clara Dawson Por partido Que cada tanto Tiene en el final Para salvar a ese equipo Uno apareció Otra vez el gigante Arquero Del carbonero Casi 50 minutos Tiro libre De peligro Para Peñarol Cuando te dicen Que no estuvo fino Es porque Rotó todos los pases Y fácil Si le sobran palabras Le faltan cosas Nuevo Chevrolet Onix No vino a inventar nada Vino a cambiarlo todo Si buscas Chevrolet Cristofano R Cristofano Punto com Tiempo Tiempo Todavía estás a tiempo De pasarte al nuevo plan Fibra Plus Para el hogar Con 120 megas de velocidad Y llamadas ilimitadas A teléfonos fijos De Antel Llegará el remate Señores Piquerez Para disparar El remate Al arco Rebota en la barrera Por izquierda Buscan Agualpan Se va a escapar Afuera del firco Allá Agualpan Que la cure Se va afuera de la cancha Y saque laterales Para Peñarol Casmo apoya Todos los deportes Con el laboratorio Más moderno del Uruguay Informática El siguiente 44 O en casmo.com Casmo Más cerca de tu vida ¿Qué pasa con los dirigentes? A ver ¿Qué hay algún movimiento Aquí abajo? Un hombre De la organización De Peñarol Llevando los peronados Para el otro Llamaban a contar Ataca Peñarol Balón que venía Para Álvarez Guales Para mí lo bajaban Dice que no la ruptura Recupera Castro Entrega al medio Venía para Santiago Rodríguez Pierde con Trindade Va a ganar Peñarol el partido 50 minutos con 50 El Canario escapó Capaz Canario se va No lo bajaron Ah para mí lo falta Jiménez Para mí lo falta Se metía en la zona De la empanada La medialuna Tricolor Gana la pelota Por la izquierda Nacional Ataca al bolso Cruz un menos Lo echaron hace un ratito Neve Balón para Castro El envío contra el área Va a saltar Villar Va a saltar Villar El arquero Con suspenso En dos tiempos Muy seguro Dawson Va a ganar Peñarol Seguro como Ayala El repuesto seguro Para su camión Mercedes y Volkswagen En Galicia Y ya Guarón 51 y medio Casi señores Del segundo tiempo Pelotazo largo De Dawson La pelota cruza La mitad de la cancha Gana Jacó La empuja larga Por derecha Se baja para afuera Va a terminar el clásico Va a ganar Peñarol Su partido aquí En el campeón de siglo Y será la primera victoria Clásica En su estadio Se había jugado Hace un año y medio Había empatado Contra el mismo rival Ahora está ganando Tres a dos Lateral que hace Piqué Arriba para Nahualpán Que le pone la panza A la pelota Escapa el 45 Lo bajaron Hay falta Hay tiro libre Hay tiro libre Para Peñarol En Campo de Migo Ahora no tenés que esperar Al domingo Para comer pasta casera Aprobado Estas ya vienes Cololó Único si con el tradicional Sabor de la pasta Hecha en casa Cololó Cocina contigo Cololó Invitado el juez del partido Señores Terminó 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 El cotejo Ha ganado Peñarol Tres a dos Sobre nacional Aquí era el campeón De siglo Séptima fecha Del clasura Quedó el intermedio Cuando Castro Termina Ahora Hay un golpe Hay un golpe Se arma Se arma Ahora en el medio Por favor muchachos Tranquilo Si hay golpe de puño Algunos empujones Empezó todo con Castro Y el canario Oliver Martínez La cuestión En la mitad de la cancha Espere muchachos Tranquilícense Por favor Por favor Hubieron algunos empujones Algunos golpes Que volaron allí Fueron dos o tres nomás Y ahora intentan separarse Pero todo comenzó Porque Castro Lo fue increpar Al pibe Álvarez Martínez No sé por qué Pero allí empezó la cuestión Y ahora intentan separarse Uno y otro plantel Señoras y señores Peñarol ganó Tres a dos Señoras y señores Se terminó el partido Fin del partido En Carve Pasó el regalo De Gabriel El grito de gol Más largo del día Ha ganado Peñarol Tres a dos Festejan los jugadores En la mitad de la cancha Yo no sé qué es lo que pasó Dawson Lo están agarrando Lo agarra Rubén Paz Viene a charlar Con Mejía El problema empezó Porque Castro Fue increpar Álvarez Martínez Después no sé qué más pasó Los muchachos Seguramente abajo Pueden saber Pero todo empezó allí Porque Castro Lo fue a buscar al canario El pibe de Peñarol Que pateó el penal Que atajó a Rojeti En el rebote En Agualpán Puso la victoria Festeja a los hombres Mirasoles Así que escucho No El ánimo fue más De separar En el principio Por eso no fue a Más Como bien decías vos Una Lo increpa El Chori Castro Quizás por algún festejo De Más Que entendió De Álvarez Martínez Por lo pronto Acá no se vio Pero el ánimo más De toda la gente Fue separar Que seguir la pelea Por eso ya la mayoría De los jugadores de Nacional Están ingresando al vestuario Y los jugadores peleanos Están festejando Podría haber sido peor Sí, sería tristísimo Terminar un año Con una pelea En la mitad de la cancha No sería lo último Escucha El tema fue con Pablo García Que en el afán De querer defender Al Chori Castro Termina trenzado Con el resto de los jugadores Pero Castro en realidad Cuando iba camino En medio de la cancha Iba hacia los jueces Vio la reacción De Álvarez Martínez Reacción a Pablo García Y bueno Todo lo que vimos después Ahí está Y ahora la imagen Nos muestra Algún problema En la entrada Del vestuario Con algún seguridad De Peñarol Están como locos Los son Nacional Muchachos Muchachos Por favor A calmar los ánimos Estamos terminando Un año bastante Jorobado Como para agregar Una mancha más Al Tigre Por favor Allí Iván Alonso Lo veo La borda Inquepando A seguridad De Peñarol Yo no sé De repente Alguna cosa se dice Se festeja Y de repente Alguno lo toma mal Uno no está allí En el guardiocencho No sabe lo que se grita Lo que se está diciendo Allí en zona De vestuario Lo veo A Rubio Sé que está allí El flamante presidente De Peñarol Charlando con Vergesio Giordano Que vino a buscar Al goleor de Nacional Bueno Esto no se puede Ir mal de las manos Muchachos Ya está Terminemos Qué final Ganó Peñarol 3 a 2 El clásico Y esto termina Mal Termina de esta manera En un año Repito Muy jorobado No No se merecía el clásico Un final así Contame Martín Bueno sí El clásico termina Con victoria de Peñarol Que se saca Esa espina En su segundo partido Clásico aquí Lo puede ganar Después de lo que había sido El empate Lo gana En una jugada Muy polémica En el final En ese penal Que se adelanta Rojet Que invade Nahuel Pan Que lo que sucede Mucha polémica Un clásico Que tuvo de todo Por ahí En los 90 Un poco más A favor de Peñarol Que no reaccionó Al empate Cuando empezaba El segundo tiempo Pero tampoco Nacional lo pudo Pasar de largo No lo pudo dar vuelta Yo creo que ahí Tiene que haber Un pequeño mérito Para Peñarol Que definitiva Lo puede hacer Más acreedor Al triunfo El festejo Porque es lo único Que se pudo ganar En el año Lo que hablamos antes Este plantel Estos jugadores sabían Que lo único Que les quedaba Para ganar Era esto Porque habían perdido Todo lo anterior Jugaron Como una final Y por eso El festejo En el túnel No lo pudo dar No lo pudo dar No lo pudo dar